Autoridades regionales compartieron con los estudiantes que obtuvieron puntajes nacionales y regionales en la PSU 2018. El intendente dialogó con los jóvenes de alternativas y experiencias de la vida universitaria. Y también plantearles algunos temas de cómo es el mundo de la universidad después del colegio. Así que los papás estaban muy contentos, orgullosos. Acá tenemos una mamá que se refleja en su rostro, lo contenta que está y lo orgullosa yo creo que de su hijo. Así que nosotros acá en la región muy contentos por tener, hace 5 años que no teníamos puntajes nacionales. Así que yo creo que eso es destacable. Voy a estudiar la carrera de Medicina. La universidad aún no estoy seguro, pero postularon en la Universidad de Chile y a la de Antofagasta. Y quiero estudiar Medicina por... Desde pequeño siempre me he interesado la ciencia y últimamente me fui interesando más por la rama de la salud. Además que en mi familia hay 15 médicos creo. La participación de los padres en el proceso formativo fue destacado por las autoridades. El mensaje se lo envió a los papás. Se puede, independientemente del colegio. Pero la primera escuela es la casa. Entonces en ese sentido estoy muy contenta por Iquique, porque tiene un pontaje regional y doblemente contenta porque soy iquiqueña neta. Entonces estoy muy feliz de que mi hijo le haya dado esta felicidad a Iquique, a mi ciudad. Y en ese sentido feliz, feliz la familia, los amigos, por todo. En la oportunidad el Ceremi de Educación hizo referencia a elevar la calidad de la educación, mencionando las alternativas para jóvenes que no ingresen a la universidad. La educación técnico-profesional también ha avanzado mucho, no solamente en calidad, sino que también en disposición de carreras, distintas carreras, diversas carreras. Y también ha avanzado mucho en el tema remuneracional, que también es un tema que muchas veces se considera al momento de escoger también empleabilidad. Y eso hoy día las carreras técnico-profesionales realmente tienen una alta empleabilidad, muchas veces por muy sobre las carreras incluso universitarias. Y también en el nivel de renta. Entonces hoy día también es un foco que hay que mirar. La autoridad educacional destacó las opciones de los centros profesionales de las universidades regionales y CFT estatal, que están afecto a los beneficios de gratuidad o becas.